¡Buen día, amigos! ¡Bienvenidos a Track City, la ciudad en la que los vehículos de construcción trabajan para construir un increíble parque de atracciones! ¡Hoy vamos a construir un área de juegos! Pero, ¿qué vehículo necesitaremos? ¡Abramos la puerta del garage! ¡Oh! ¡Parecen las partes de un camión de plataforma! ¡Saquémoslas y armémoslas! ¡Comencemos! ¡Comencemos por la base del vehículo, que comprende la parte delantera y su plataforma! ¡Vamos a unirlas gracias a esta pequeña punta! ¡Genial! ¡Después, ensamblamos las barras para fijar las ruedas! ¡Exactamente así! Ahora tomemos las ruedas que utilizaremos en cada lado del camión Coloquemos las luces de señalización delanteras del vehículo Coloquemos ahora la plataforma, que nos permitirá transportar todas las piezas al área de juego Coloquemos las luces de señalización traseras del vehículo Pongamos para terminar las barras de seguridad y luces sobre el techo del camión Para indicar que se trata de un vehículo especial ¡Y ¡Voilá! ¡Listo! ¡El camión de plataforma está construido! ¡Arranquémoslo, partamos! ¡Vayamos a buscar juntos todas las piezas que nos permitirán construir el área de juego! ¡Hemos llegado! ¡Wow! ¡Hay de verdad muchas! ¡Comencemos sin devorarnos más! ¡El camión está ya bien cargado! ¡Pero faltan todavía algunas cosas! ¿Quedará otro vehículo en el garage? ¡Sí! ¡Qué buena suerte! ¡Se trata de un camión de almacenamiento! ¡Listo! ¡Metamos las últimas piezas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Podemos ya dirigirnos al parque de atracciones con nuestros dos vehículos bien cargados! ¡Hemos llegado! ¡Este lugar es perfecto para construir el área de juegos! Comencemos sacando todas las piezas que formarán la estructura del área de juego. Primeramente coloquemos las fundaciones en su sitio. Estos serán los pilares que harán que el área de juego sea muy resistente. Después instalemos las diferentes piezas que formarán el camino en el área de juego. Y ahora... ¡Los toboganes! ¡La red! Y finalmente, las diferentes formas. ¡El círculo rojo! ¡El cuadrado verde! ¡El triángulo amarillo! ¡Y la estrella azul! ¡Listo! ¡El área de juego está construida! ¡Es magnífica! ¡Ahora hagamos un tour adentro! ¡Pasemos por allá! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Y hay muchos caminos diferentes! ¡Gracias a todos amigos y hasta la próxima para las nuevas aventuras de Track City! ¡Suscríbete para no perderte los próximos de Track City! ¡O haz clic aquí si quieres ver más videos geniales! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete para no perderte los próximos días! ¡Suscríbete para no perderte los próximos pedals! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!